Yo voy a llevar el dinero, un marido rico de Cajamar, yo voy a llevar el dinero, y nunca me voy a abandonar. Yo voy a llevar el dinero, un marido rico de Cajamar, yo voy a llevar el dinero, un marido rico de Cajamar. Yo voy a llevar el dinero, un marido rico de Cajamar, yo voy a llevar el dinero, un marido rico de Cajamar. Yo voy a llevar el dinero, un marido rico de Cajamar. Yo voy a llevar el dinero, un marido rico de Cajamar.